Muy buenos días a todos, buenos días regidores, buenos días Alejandro, representante de la presidenta, buenos días a los medios. Vamos a continuando con los trabajos de rehabilitación de vialidades. En esta ocasión se rehabilitarán dos tramos de la río Suchiate. El primer tramo abarca de la calle Uruguay a la calle Zitácuaro y el segundo tramo abarca de la calle I a la calle Fernando Espinosa. El primer tramo consta de 330 metros lineales y el segundo tramo serán 670 metros lineales, dando un total de un kilómetro aproximadamente de la superficie a rehabilitar. El monto de inversión son más de un millón de pesos de los 8 millones de pesos que se tienen destinados en las 18 vialidades a rehabilitar. El procedimiento constructivo será el mismo, es la remuneración con carpeta asfáltica bacheada previamente y una vez terminada esta vialidad se procederá a hacer el balizamiento, el cual consta en la pintura en guarniciones, la raya separadora y el cruce peatonal. Con esta inversión y estos dos tramos rehabilitados, las personas beneficiadas serán más de 10 mil personas. Muchísimas gracias.